Me voy a referir al documento que ha enviado Feijóo hoy, hace esta tarde. Que usted sí se lo ha leído, no como montero. Sí, me lo he leído. Bien. Y, bueno... Pues igual tenemos que proponer que sea usted el ministro de Hacienda. Que al menos se leen los papeles. Sí, sí. Además, lo ha enviado sin el sello del PP. O sea, lo ha enviado en blanco. Ha puesto el escudo de España, ¿no? Y le ha llamado Plan de Medidas Urgentes y Extraordinarias en Defensa de la Familia y de la Economía Española. Entonces, yo le voy a dar los grandes pinceladas. Vamos a ver. Digamos que habría cuatro grandes grupos. El primero sería racionalizar el gasto burocrático del gobierno. Algo que usted siempre ha defendido. La industria política. Correcto. Ahora, le tengo que decir al señor Feijóo del gobierno solo... Yo supongo que se refiere a todos los gobiernos, ¿no? Pasa que en este caso se está dirigiendo al gobierno central. Ya, ya. Se lo propone al gobierno central. Es que dentro, cuando ya llegue usted a casa y se lo lea, solo habla de los ministerios... Claro, porque el documento se lo ha enviado al gobierno central. Ya, ya, ya. Por eso habla de la administración central del Estado. Pero... Que si se dirigiera a las comunidades autónomas, les mandaría el suyo correspondiente. Pero haga usted, señor Feijóo, a las comunidades autónomas. Que estamos de acuerdo, pero eso lo puedo entender. Más. Que son la mayor fuente de gasto que tenemos. Luego, bajada de impuestos. Entonces, aquí, en este bloque, tenemos a grandes rasgos tocar el IRPF. Bajar tres tramos del IRPF, el porcentaje, sí. Entonces, el IRPF constaría, por un lado, de definir un nuevo mínimo personal para las rentas entre 14.000 y 22.000 euros. Lo que supondría que habría menos gente que pagaría.